He logrado enfocar a Mercurio. Como se puede ver aquí, este es Mercurio. Es más pequeño que Venus, pero también tiene fase. A ver si se nos está saliendo. Ahí. Ahí quedó. Vamos a... Se está grabando el video. A ver si se está grabando el video. Ahí quedó en el centro. Y vamos a grabar un video. Hoy es un día en el que hay algo de viento, por eso la imagen pues tiembla bastante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está Mercurio. Es bastante difícil de grabarlo porque está muy cerca del sol, pero todavía se ve. Y ahí vemos a la Luna y Venus. El chiquito de abajo es Venus y el otro es la Luna. Bueno, cuando quede esto pronto les pondré el video final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.